El 100% del 100% de los años de la vida se convirtió en el país Se llama la mano y le dieron a la mano en el mundo. La gente se convirtió en un país en el mundo y en el mundo. Por ejemplo, el pueblo de la mano se convirtió en un país y la gente sigue siendo la tierra. No, 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 no. en el mundo. Pero si no hay una, la tarufa y la opción de Tiacón, me dicen más de un saludo. La lucha es que se fue la lucha de la lucha. La lucha es que se fue la lucha de la lucha, se fue la lucha de la lucha, y se fue la lucha de la lucha. Pero yo no estaba con el gran amigo, porque no estaba con la opción, pero no estaba con la opción de Tiacón, No, 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 no. y 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 Amén. 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 Si les le derrdanos humanos nos abrán en el caer en nos levanta. Si les le derrdanos, nos retraten los boletres. Si les derrdanos mórigan, nos retraten los boletres. ¡Nos successionos días! Lleva leo no mane hoy tamiso, ma uazo a tuuma yae, ma uazo a tuua ae ina ieghe paya hoy amari e ye bote atoama e ola. O oena, se ana nea eti pasarae ino uso. O oena, tei se ana nea eti taufatauva aina ino uso. La palabra de Dios es la palabra de Dios. y la nana a mío y me ayúo. Oléuco, adéuco. Adéuco, 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 adéuco. Adéuco, adéuco. Adéuco, 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 adéu ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Suelolumatumadigi marifanonoa, suelolumatsalosalamalefa atutuwa, ilia alwana papi a la liye okumai, la liye papatai wa mazitoyoso. Alefa amandino, minawatoetuwe ya isuwa na oleolo wato soo, anu pagota lai igomba, mefitafita tango loma, sato uleala atuwawewewewewewewewewewewewewewe. Apaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitait y para saber que, por favor, mi Señor, me salió de mí. Mi Señor, me salió de mí. ¿Cómo se hace que me salió? Si, ¿se le hacía? ¿No, yo no me salió? ¿Eso le hacía? Si, ¿por qué no me salió? ¿Por qué me salió? ¿No me salió de mí? No me salió de mí. Amén. y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.